Pero allí tuvieron culpas bastantes también por eso al lado. Ajá, porque venían mojados. No, por mojar los demás. ¿Y sabes? Y otra cosa, lo que no me gustó. Que no aprovechamos. Ok. No, porque allí habían dos cosas. No había que grabar. Habían dos cosas. Yo ya sé por qué. Ajá, decílo. Porque fuimos a pasmadear solo por dos videos. Ajá, ese fue otro. Gastar gasolina de choto. Ajá. Ellos fueron tres cosas. Ah, pues fueron tres cosas. Pasmadeamos, gastamos gasolina y mojaron asientos. Y fuimos a dos lados. Y fueron a dos lados. Fuimos allá con tan dulce. Y después dijo Micho, lo vamos por el embarcadero y no hayamos en la barra. Él conoce el limón. Le dice a Manuel, no, 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 no. Ay, yo andaba a la cámara. Porque estaban en la barra. ¿Qué les costaba irse para la playa? Yo le dije. Con la bocana. Yo le dije, vamos los palestinos que se había bajado. No, 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 de eso sí, hoy testigo que Manuel no quiso. Porque dijo, no le hemos dicho a la chelona, hay que decirle, le estuvieron llamando. Usted no contestó. ¿Y no ya andaban en el carro? Por eso. No, pero y como. Sí, bien lejos estaban ya y no habían gastado ya. Como ahí seguido vamos a grabar y todo eso. Yo les dije, vamos a ver. Usted es el número uno, me dijo. No, me dijeron. Aquí le voy a poner el uno. Ah, pues vamos allá a pasarlos por el otro lado a la manglera del Sanjón. Tampoco nos pueden comer los lagartos. Ya no nos ha venido a grabar un video. No voy a que me coman los lagartos, tío. Hasta él estaba revelando. Pasó un zanámbulo ahí diciendo. Allí en una gran culebra se los va a comer hoy. Vaya, gracias. Para que saliéramos de allí. Gracias le dije yo nomás. Más para adentro, más amplia ya. Pues así, muchachos. Y yo como usaba que punche, digo, caminaron media hora. Qué bien punche. Nos regañaron, nos dijeron que 20 punche. Pues así, así tenemos los estilos. Así es. Así somos, así es la marca. En todos los canales siento yo que hay de eso. Hay de efecto. En todos los canales siempre hay así. Pero hay unos canales que se preparan antes de actuar en los videos. En las actuaciones. No mostramos, no mostramos. O sea, lo que somos en cámara. Eso es lo que pasa. Y nosotros mostramos lo que somos porque sale la mera. La realidad. ¿Es mejor fingir algo que uno no es? No, mamá, no. Porque así los suscriptores están sabedores como... Es mejor fingir la realidad y no la mentira. Por eso, por eso. No hay de tener dos caras porque... Y a veces fingimos. Primero pensamos y hablamos lo que vamos a actuar frente cámara. Pero nosotros es mejor ser realidad en frente cámara. Por eso. Si nosotros mostramos lo que estamos haciendo. Si la misma es pajera, es pajera. Y nosotros qué es culpa. ¿Cuántas veces te mentí? Bastante. Vieras chusco. Pero tú le ibas a estar ahí arriba. Cayo en tus mentiras. Ay, vos. Celoso. Ya. Pues así, chau. Mincho, ¿qué pasó? Quisiera pues en mayo todos serás palomas. Es que nada, mamá. ¿Qué saca algo? Vaya, eso es lo que yo digo, ve. Que se sale el tema y no da nada productivo, pues. Vaya, yo no. Ajá. No, el hombre no es enfermo. Ahorita se le perdona, que ahorita ha trastornado. Y no por eso estamos hablando ahorita, pues, aquí. Con dos palabras ya se me dio. Imagínate, Gelma, si yo no fuera productivo, no estuviera hasta hoy desde que inicie, fijate. Sí, Mincho. Sí. Mira, vos. Es que usted solo lo último agarra. Lo último agarra, lo último que cae. Es ideal. Vamos a pintar. Es ideal. Lo que le quiero decir yo y explicar, va, que lo voy a decir ahora en frente de cámara. Voy a agarrar lo último. Luego, atrás está, poné la cámara. ¿Qué? Estamos hablando de un tema y viene usted, se sale otro tema, nada que ver con el tema. Es como lo que hacía Chongo antes. En vez de seguir la plática. ¡Eh! Ya está un poco de pago. ¿Qué harían en medio de después de pago? Ajá, agreg. Va, que, va, que, va que no, nada de lógica tiene. No, me dirá que nos iba a chistar. Pero si estabas. No, Chongo tenía maña que nosotros bien centrado en una plática. es que yo le voy a decir una cosa es de hablar bien es una cosa hablar uno por uno pero esa sangol etera que le agarraba cuando ellos estaban hablando hablaba el otro y vea los vídeos y ahora está agarrándose a maño usted vea los vídeos solo leche saben que saben que el día en el go saben que es lo que hacía el día en el go esta silla es si uno estaba distraído solo lo agarraba y le pegaba estaba distraído ya un solo le pegaba una piedrita una piedrita andaba piedrita piedrita está de la venta va y ya y ya pero también porque acuérdense que así como el integrante tiene necesidad también no pero no es que no le pegaba en la cara le pegaban las patas en cualquier pero en la piedrita chiquita y hay este ya los integrantes ya estaban sabedor ya pues no es que es que él digamos cuando decía grabarme no le decía tantos vídeos para ir a traer empezaba el vídeo y se iba y se iba y se iba y el que quedaba allí y el que no empezaba el vídeo aquí tenía el descuento porque manuel miraba los vídeos y había un reglamento perro y que no había mucho canal como ahorita era un tiempo que no había mucho canal como ahorita nombre ahorita como si el mercado de cara sucia y ahorita ya está con el mismo nombre solo la paloma sb no ha salido del canal la paloma parada sb va a llamarse la aquí le voy a poner yo si lo tengo atrás es paloma parada le voy a poner paloma en salsa la mera palomada le voy a poner la mera ensalzada es comuna ensalza yo le grabé un vídeo a un primo de la cristi y le he vierto un canal dos vídeos para decir nomás pero no le lo grabaste en el río le he puesto la chancuira sb le grabé un vídeo bien chungón donde bajamos una bajadita que yo iba grabando y estaba un vejujo ya llevo el descuento le permito para ese vejujo incachable ni sentía a que hora me manió y el gran barranco así con vueltas le digo que pegué una retorcida para abajo y yo que te digo mano que pero si quedó bonito el vídeo lo único que el chamaco ya no lo y yo bajó como dos o tres vídeos ahí nomás mencho pero no fue el vídeo te lo grabaste vos lo consumido el agua en el río y le indica el río no me compadre yo para dejar pateado la chalona ya no me hagas pateado fuele el efecto compadre igual a como fuiste a poner la piedra que ya ves vos igual y usted cree que no andaba bravo este juzgado y yo si este andaba obligado no quería poner la piedra ah no quería mira el me está desgraciado todo me está llenando el lobo deja respetar mucha voz respete mucha voz mira que estoy hallando oro yo estoy abriendo aquí hoyo tal vez hallara si quiera un jarro como de suerte hay que llenarlas allá lo dejo por un jarro pues así está la situación suerte crees que no fuera el mirojo que yo hallara una cadena aquí enterrada una moneda de oro felicidad eso es lo que tu me das felicidad cada mañana al despertar vete a tierra los ojos un poco vete a tierra los ojos para estar tirando tierra ah pues si no la verdad este cuesta con esto de los canales para llevar un contenido a la perfección si nadie es perfecto en el mundo así que nosotros vamos haciendo la cacha y agradecemos ahí a todos los suscriptores que se toman su tiempo para ver nuestros videos se les agradece de todo corazón muchas gracias cuando yo la diga tirado a usted le voy a pensar es que es Mincho toda la vida pero dicen hasta los amigos suscriptores dicen ya Mincho cambio un poquito pero para mal bueno no hay quien lo cuque también porque los chilateros hay gente hay gente poca paciencia soy sereno para picar y para bromear más con chepe canal allá le agarro ay mi Mincho pero vas a morir que la muerte y quieres que los pego yo huevo pues que ahora los quijas quédatelo Mincho que va no Mincho toma una un no oye mañana voy a buscar todos los neurológicos si no hay mañana voy a buscar los ne intelectrín ¿cuatro qué? cuatro inyecciones ah no te bajas todo el día no me dejan mal él la va a acabar gracias a Dios mi tia Gabriela me dio leches cabra como estaba el chiquito mami tiene más fuerza que un caballo todavía que como cojo carro te doble despacio todas las patas te doblan en su vida porque la caída que tuve es el palo de esta vía todavía este es el palo, ahí está de grueso un palo, o sea, el nico está ahí está, po, mincho y por eso caminas tieso ah, por eso caminas maliciosa, mincho es que tiene una pata más grande que la otra que da renco porque a mí yo es dilema como, no, no es que supuesta es que este quiere caminar igual a los caballos una cuarta de alta escuela una cuarta le hace falta para descansar el suelo se van a caer ustedes no, yo estoy aclarando que no es malicia no, que ya sos así no, en las caídas de palo o te caíste de la marca que haces con la que y dicen que dicen más huevón en las caídas de palo así dicen, así dicen no, te está diciendo no, te está diciendo yo le digo así, dice, le digo yo no, te re tapó yo para eso le dije así, dice como se está diciendo así ¿Vosotros no querías lograr? El animal perdió el rey owner, llegó en verdad a las pavos que entraba a las ocho a trabajar y salía a las nueve a las diez y con el almuerzo quería ir pobre hombrecito, ni siquiera jane comida, iba al pobre cuando llegaba el niño Dije que llegaba Micho y dice Ya desayunaron y los hallaba comiendo el desayuno y de las seis que llegaban los trabajadores él llegaba a las ocho, no quería una tortilla y le decía, vaya, huele llegaba a las nueve y dije que a las diez ya estaba pidiendo la salida ya estaba pidiendo los siete esto no inventí, esto es animal recherchado si te la están haciendo Micho y no llevaba ni agua y bien que si le he hecho yo antes no le creía a Micho pero me empecé a ir a trabajar con él si le creí porque algo perro está yendo y no va o sea, media hora en camino, camioneta, camioneta en camioneta y no vaya a creer que una calle como esta en plan así ve una puerta a la ladera que sube porque te volviste a pie que ves que eres loco te vienes loco te vienes loco y te vienes a pie mejor porque querías venir detrás de ella a pie también vas bien cruzado le apostemos y no te vas a pie le decía bien yo me voy apostemos le digo yo no te vas a pie yo bien me voy y sale calle para abajo que te vaya bien le dije yo un bolado por ahí pues entonces nos vamos a ir ya retirando de este lugar ya lo aburrimos que bueno que ahora no venimos a la cancha muchachos y venimos a otro lado todos los entretenimientos aquí vamos a hacer en las mierpas ya va a estar esa mierpa como esta ahí en la cancha ya aburrimos mire esa mierpa como esta mira cuántas palomas y se van a comer palomas y se van a comer palomas yo te doy una y te la mato ya esta grande ya ya se que estaba pequeñita si recoger esa basura vas a llevar pipiando para ir a jembrar y llevamos uno dos tal vez sirve la gente que jembre no me nació quizás no me va a nacer a mi bien tal vez va no esta nacida ella vaya pues entonces lo podemos ir despidiendo y lo vemos en un próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver